creo que hay gente fuera de base llevamos aquí un rato y no paran de rondarnos la base he visto algo que estaba tocado de vida ahora si es la level 2 ¿Electro es que está aquí Neila? no, no creo que tenemos a alguien en el techo yo creo que está desde que nos hemos conectado, eh sí, tío, tenemos a alguien en el techo desde que nos hemos conectado, bro antes de abrir streaming se lo dije a Neila hay alguien arriba, tío van a venir a reinearnos sí, y lo acabo de escuchar otra vez ah, vale, el airdrop ya está, me lo han robado, no me he acordado está adentro, el airdrop nos quedamos sin mini ¿y eso? me muero desangrado cuatro de vida ¿qué dices, bro? me han metido una torta ¿pero sigues vivo? sí, dos de vida estoy corre, corre me voy a morir ya no, 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 no dime que no peta ¿ha petado? no, es donde he muerto no en I-21 arriba, izquierda ah, pero me lo van a quitar está muy lejos le ha quitado un 2x2 se lo robo otra vez estoy llegando tengo armas, eh ¿a ti te has looteado? bueno, te llevas nackers, ¿no? eh, yo batía, soy yo batía ¿dónde está el mini? aquí, justo donde estoy yo estoy llegando pero no hay low, ¿no? creo que le ha quitado el low es lo malo le habrá quitado el low hey, bro ¿por qué te tomas mi mini? hey, bro te subo esto es de bunny, bro no, no tiene low chill chill, my friend chill, my friend chill oh, oh viene acá, eh acá en la carretera lo he matado pero, madre mía que manqueada que manqueada he pegado si me ha matado otro por detrás, bro lo matan con semi el problema es voy para allá con low, eh me he matado uno, compadre me cago en voy para allá con low pero el mini ya no llegamos, eh tengo dos tíos aquí a mi derecha ¿te equipados? eh, pues uno se va metiendo jeringa se ha metido en la casa y el otro no sé lo que está haciendo el otro me mira me están apuntando uno muerto el otro detrás de la casa ¿dónde está? de esta, ¿vale? ah, vale, lo veo arriba lleva dos se ha tirado para abajo sí lleva a thompson apúreme ala no va al pavo, eh vale, da igual lo looteo no está el mini ¿no? no a lo mejor se la ha llevado ¿quién te ha matado a ti? eh, aquí abajo justo uno con ballesta este de ahí de aquí abajo ese de la puerta madera míralo, si está el mini ahí ¿dónde? ahí abajo ah, ya está no lo había visto toma, arranca vamos de aquí, bro mira la base de estos aquí está esta me recuerda a algo tienen una torreta antes en el techo ahora no la tienen lo que tienen que tener estos es mejor teniendo mejor a todo eso estos, pero ya pero van a tener esos bunkas chico, seguro no tenemos tantos pepos ya, ya le he quitado tarjeta azul a esto yo a mí yo a mí de una allí a la esa a la pola ay, ay, ay arranca, bro mira, aquí hay un cuerpo encima del techo putísima santa mierda 84 de vida el mini, eh ¿qué dices? ¿veis? por lo que tengo que cambiar el teclado F mini F mini F mini F mi colega me fallan las teclas es que me he puesto nervioso a ver 84 de vida no, espérate que yo me muero también quemado ¿la han matado a Tommy? no, están raidando aquí, bro espera, te voy a equipar otra vez para allá bro, quiero ir a raideo tío creo que se ha ido por detrás o algo a raideo a él, eh ¿estás looteado? sí vamos a raideo no, lo tengo que ir atrás míralo ¿te ha matado? no esa no, esa no, eh esa no, eh esa no, eh vamos raidio, corre aquí, aquí hay uno ¿dónde? detrás de la casa qué susto muerto lo de la base está no esto de la base de 100 vale estoy muerto, eh ¿te ha matado? en las ventanas no, en uno de las ventanas necesito que me cubras que me voy para atrás no vamos de aquí ¿me cubres? hay uno en las rocas uno en las rocas no sé dónde pero está en las rocas estoy muerto, Nate muerto el de las rocas vale, me muero nueve de vida y bien mira que arrastrándose ¿era este? sí, este lo maté el de las rocas ¿tiene curas? sí, te dejo ¿dónde? tígame vale, vale, vale me curo y nos vamos, eh vámonos vámonos vámonos, bro eh, ¿ya estás o no? sí ¿y tú? vale eh, sí, va a ir a reciclar mientras para pues para tela es que no hay nada de tela pero bueno si vamos a ir a Petro no vamos ya pero si no tengo jeringa hostia, pues voy a reciclar en un momento ya va, ya la tela para reciclar sí venga, pues voy contigo ¿dónde vas a reciclar? ¿aquí al lado vamos mismo o vamos a algún lado? eh, iba a ir con el mini mientras pero si quieres ir a algún lado vamos a ir aquí al lado, bro y venís mandando ¿cómo vas, Ney? amigo mío reciclando él a reciclar me ha matado ya, mocha vuelve sí muerto muerto sí, porque se le ha caído el arma qué asco, tío no paran de pillarme a mí siempre, tío tengo otro estoy yendo me ha matado sí, porque se le ha caído el arma ¿Muerto o no? Si Toma tu vaca ¿Que te queda? Ya estoy Voy para acá ¿Te has visto la base esa que hay ahí? En el agua No, esa es nueva Si ¿Hay gente o no? No lo sé bro A ver, no hay bots Si hay gente, ¿la has escuchado? Si Quitarle luego al mini Ahora lo veo Lleva dos o tres Arriba del todo uno Debajo del H En las puertas esas ¿Le hemos echado a uno muerto? No lo veo al que dices Creo que se ha metido aquí al fondo en la puerta Está aquí, está aquí ¡Es que no tengo bala! En los bidones, dices Está aquí Pero, bro WTF Bro, que va a melee este, Neylan No tenía nada No tenía nada Aquí arriba hay uno muerto full chapa Pues no sé si hay más, ¿eh? Neylan Pero no han abierto ni la caja Estos han venido tiesos, yo creo O ese va full chapa, ¿eh? Ese no tiene tarjeta No sé si quedará otro Muy buen sitio el humo, la verdad Eh, vale Estaba colocando el teclado Uh, con el láser no veía, bro Están bugueados Ah Bro, quítame el láser de la cara Que no veo Uh, lanzaquicos y quicos buenos, ¿eh? Muy rico You have to check now Bro, no me cogen jaringa, yo voy petao ya, ¿eh? ¡Vini! Lleva una Han aterrizado, ¿no? Lleva cinco, uno muerto, se ha caído el agua Vale Muerto el otro también Yuuu Ping, al agua Pong Uno llevaba AK, ¿no? Eh, eso parece, ¿no? Creo Ahora vengo ¿Qué ha sido? ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¿Te puedo acercar en el mini? No hace falta, bro Eh, ¿puedes arrancar, por favor? Gracias Tomi Tomi Voy a tirar la falda ¡Ahhhh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué pasa? ¡Que tiene la chaqueta de Lucy! ¡Eh! Barca ¿Hay alguien? Barca, pero se va Ha ya looteado los cuerpos Y el renderiza ya Ya no vienen más mini ¿Y eso? Yo, yo, yo ¿Alguien ha disparado? A nada, a nada ¿Qué dispara, bro? A nada, a nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está mirando una cosa Hola, me han matado ¿Cuándo? Me han matado Me está haciendo el gilipollas ¿Qué hago, tío? 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 ¿Qué hago las visionas? ¿ understand ahí? ¿Qué hago, tío? ¿En qué hago Tío ¿uz Me lleva ¿Puedes volver? Voy a intentar ver una barca o algo ¿Eso es lo que disparaba? No, no, no Yo estaba disparando porque estaba haciendo una cosa No sabía que había un pavo Pues creo que acabo de escuchar otro Me va a matar Me quiero subir a tu cuerpo Pero me va a matar ¿Ves? Voy a saber que hay otro ¿Dónde está ti? Uf, 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 uf ¿Cómo lleva lo de la barca? O cero Ni una Joder macho, es que va muy lleno bro ¿Sabes qué pasa? Que me da miedo arrancar el ese y que venga alguien Seguramente van a matar Estoy llegando ¿A por mí? Vale, estoy en la orilla ¿Volvemos? Salta, ¿eh? Qué susto me ha dado ese cuerpo bro ¿Dónde vas tú? ¿A descargar? Ah, mira ¿Escucho a alguien? O no sé si es un bot Súbete a tu cuerpo Sí, sí, sí Lo tiene en la escalera En la escalera En la H, en la H En la punta En la H, debajo en la H No veo Me está puseando, ¿no? Sí Izquierda, izquierda, izquierda 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 Se va para la... Izquierda Muerto Grande, bro Sútea todo No ves cómo llegan de rápido, ¿eh? Con los buzos ¿Tenemos módulos en casa? Ni tenemos pepino Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos